Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto de la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar, ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación, yo pensé que ocurriera la aventura. Perdóname por dar este corazón, mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor, se quede tarde, adiós. Fue mi error, mi fantasía, aposté un pendedor hacia esta vida. Fue mi error, mi fantasía, suponerte que realmente me querías. Fue mi error, mi fantasía, pretenderte francamente me querías. Fue mi error, mi fantasía, confundirán tus dudas con cobardía. ¡Fue mi error, mi fantasía!